¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les quiero mencionar cuáles fueron los temas que se trataron en la sesión ordinaria del martes 21 de diciembre del año 2021 en nuestra Cámara de Diputados. Hay que considerar que en el tiempo de votaciones primero se votaron proyectos de resolución, pero se los voy a consignar en otro video debido a que en la sesión del miércoles 22 también se prevé que se voten ese tipo de temas. Así que directamente vamos a pasar por cuáles fueron los asuntos tratados en la orden del día de este martes 21. Primero fue el proyecto de ley iniciado en mensaje por el Presidente de la República que fortalece el sistema de alta dirección pública y la Dirección Nacional del Servicio Civil. Esto se encuentra en primer trámite constitucional y traía un informe de la Comisión de Hacienda, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados en general por 65 votos a favor, 48 en contra y 3 abstenciones. Este tema también traía normas de ley orgánica constitucional, las cuales fueron rechazadas porque solamente concitó 66 votos a favor, 46 en contra y 5 abstenciones. Este proyecto, por haber sido objeto de indicaciones, va a volver a la Comisión de Hacienda para su debate en particular. Lo que nos consigna el sitio web de nuestra Cámara de Diputados es que se aprueba la idea de legislar para fortalecer el sistema de alta dirección pública y el servicio civil. El texto, enviado nuevamente a la Comisión de Hacienda, se enmarca en la Agenda de Modernización del Estado. Entre las innovaciones de la ley, se pueden mencionar la creación de un banco electrónico de funcionarios del sector público y la incorporación de más cargos al sistema de alta dirección pública. El segundo punto de la orden del día fue el proyecto de ley, iniciado en moción por nuestros parlamentarios, en este caso por senadores, que interpreta el artículo 13, inciso 4 del decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Educación sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales. Esto se encontraba en segundo trámite constitucional y la Sala de la Cámara de Diputados lo aprobó con 109 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. Por haberse aprobado el mismo texto que se aprobó en nuestro Senado, este proyecto va a promulgación. Según el sitio web de nuestra Cámara de Diputados, se despacha a ley norma que elimina el reintegro de recursos derivados de la subvención escolar. La Cámara aprobó una interpretación a la Ley de Subvenciones Escolares que busca fortalecer a los establecimientos, sobre todo de la región de la Araucanía, que se han visto obligados a devolver dineros por diferencias en materia de cálculo de asistencia que condiciona el pago del beneficio fiscal. Y el último punto tratado en la sesión de día martes 21 fueron dos proyectos de acuerdo que fueron votados de manera conjunta. Ambos se encontraban en primer trámite constitucional y traían informes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. El primero de ellos era el que aprueba el acuerdo entre el gobierno de Chile y el gobierno de Jamaica relativo a la autorización de realizar actividades remuneradas a familiares dependientes del personal diplomático consular, técnico y administrativo asignado a misiones diplomáticas y consulares, suscrito en Kingston el 8 de febrero de 2018. Y el segundo era el que aprueba el acuerdo modificatorio del acuerdo entre el gobierno de Chile y el gobierno de Nueva Zelandia sobre trabajo remunerado de los familiares dependientes del personal de las misiones diplomáticas y consulares, suscrito en Wellington el 14 de octubre del año 1996, adoptado entre las mismas partes por intercambio de notas de fechas 5 de diciembre de 2019 y 21 de julio de 2020. Y ambos fueron aprobados por 112 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Dado que esto se encontraba en primer trámite constitucional, ahora pasa al Senado para su segundo trámite. Posterior al tiempo de votaciones se realizó la tradicional hora de incidentes. Para el día miércoles 22 de diciembre del presente año se prevé que exista una sesión ordinaria que partiría como es de costumbre a eso de las 10 de la mañana, en la cual se tratarían los siguientes temas. Primero, el proyecto de ley iniciado en moción por los parlamentarios que modifica la ley número 21.249, que dispone de manera excepcional las medidas que indica en favor de los usuarios de servicios sanitarios, electricidad y gas de red, estableciendo prórroga de sus efectos. Esto se encuentra en primer trámite constitucional y trae un informe de la Comisión de Economía, fomento micro, pequeña y mediana empresa, protección de los consumidores y turismo. El proyecto consiste en que durante el año 2022 también no puedan cortar estos servicios básicos a personas que tengan deudas y también establece otra serie de condiciones. Aquí hay que ver si el proyecto posee indicaciones, porque de ser aprobada la idea de legislar y poseerlas, pudiera volver a la comisión para un segundo informe. También puede darse el debate tanto en general como en particular a la vez, y de ser aprobado el proyecto podría ir a segundo trámite constitucional a nuestro Senado, o de ser rechazada la idea de legislar, este asunto se archivaría. Hay que considerar de que el gobierno está intentando llegar a acuerdos con el Senado en relación a este tema, así que pudiera llegar a ser de que este proyecto simplemente sea una señal y el Senado ni siquiera lo revise. Solo el tiempo dirá que pudiese pasar con este asunto. El segundo punto de la orden del día es el proyecto de ley iniciado en moción también por nuestros parlamentarios, que modifica la ley número 18.892, General de Pesca y Agricultura, con el objeto de exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de agricultura para el cultivo de especies exóticas. Este es el informe de la comisión mixta, que en caso de ser aprobado por esta corporación, también lo tiene que ser por el Senado del mismo modo para que el proyecto vaya a promulgación. Y el último punto de la orden del día es el proyecto de ley iniciado en moción por nuestros parlamentarios, que establece excepción en la Ley General de Pesca y Agricultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año 2021 para los recursos sardina común y anchoveta entre las regiones de los lagos y de Valparaíso. Esto se encuentra en primer trámite constitucional y trae un primer informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. Tiene el mismo tratamiento que el primer punto de la orden del día de esta sesión. Y también, como les mencioné al principio, se prevén que se voten proyectos de acuerdo y resolución, los cuales se los presentaré en conjunto con los de la sesión del día martes en otro video. Y para finalizar la sesión, existir la tradicional hora de incidentes. Hay que considerar de que siempre estas tablas pueden ser sujetas a cambios debido a lo que consideren los comités parlamentarios, las urgencias que presente el Ejecutivo y el trabajo de las comisiones. Esto es todo lo que tengo que informarles por ahora. Espero que se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.